Muy buenas compañeros del Metal, aquí estamos un día más en una nueva review de Pixelmon para la versión 3.3.2 de la versión 1.7.10 de Minecraft. Para que quede todo claro, abajo tenéis en la descripción para descargar la versión y el forje y todo lo que necesitáis para jugar. ¡Comenzamos! Bueno, bueno, tenemos una versión cargadita, cargadita de cosas nuevas, como por ejemplo nuevos Pokémon. En este caso tenemos un montón, un montón, 7 Pokémon nuevos en esta versión. La verdad, una maravilla, 7 versiones. Yo creo que es de las primeras veces que ponen tantos Pokémon en una versión y además no en una principal. Ya sabéis que la 3.0 pusieron un montón de cosas nuevas. Bueno, pues en este caso la 3.3.2 nos trae nuevas cosas, por ejemplo ¡HutHut! ¡Mírale! 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 Tiene boca vida, por cierto. Le tengo que curar. ¡Mira! ¡Hace así! ¡Eh! Y le gira la cabeza como un perrillo. Ahí tenemos a HutHut. Vamos a hacer spawn a uno para que veáis cómo vuela. Porque spawn... HutHut. Porque sí que... ¿Dónde está? ¡Vuela! ¡Vamos HutHut! ¡Vamos HutHut! ¡Vamos HutHut! ¡Venga, vuela! ¡No seas tonto! ¡Vuela! ¡Vamos! No te quiero matar, vuela, anda. No va a volar. Bueno, pues a ver si vuela. Ahora lo veremos. Y tenemos también a Noctowl. Bueno, es un Noctowl pequeñín. Es más pequeño que mi HutHut. Mira, ahí lo tenéis. Vamos a invocar a uno ahora para que lo veáis más grande. A ver si sale más grande. Y si sale el... ¿Cómo vuela? A ver si le apetece volar. ¡Uy! ¡Qué he puesto! He puesto Noctowl. Noctowl. Ahora sí. No sale muy grande. Pero ahí tenéis la animación de cómo vuela. Y creo que HutHut también se ha ido volando. ¡Vuela rápido, eh! Vénale, ahí va. Bueno, bueno. Está bien, está bien. Vale. Vamos a poner otro HutHut para ver si le vemos volar. ¡Joder, que lo he puesto mal! ¡Joder, otra vez! HutHut, este. Mira, ahí va. ¡Wii! Ahí va. Mírale cómo vuela. Ahí va. Mola mucho, la verdad. Mola mucho, mucho, mucho. Siguiente. Tenemos a Delivirt. Uno de los Pokémon que menos me gustan. Pero bueno, ahí está. La verdad es que mola mucho cómo es. Mírale. ¡Ay! Delivirt. Delivirt. La verdad es que los modelos están... ¡Eh! Que se va corriendo. Los modelos están muy, muy bien hechos. Muy bien hechos. Siguiente Pokémon. Clefa. Bueno, Clefa ya es pequeño de por sí. El más grande es un poquito más grande. El más grande, ya luego lo veréis. Ahí está Clefa, pues... Ya sabéis cómo... Clefa. Pero Clefa tampoco tiene más. Un Clefa. Remorite. Son... Han puesto dos Pokémon que son evoluciones de otros dos. Que... Que son... HutHut y Noctal, y Remorite y Octi-Jerry. Que lo voy a sacar también. Ahí está. Octi-Jerry. Mirad cómo mola Octi-Jerry, ¿eh? Madre mía. Es genial. Miradle. Con las paticas. Ven Remorite. Ven Octi-Jerry. Y el último, que como no me entraba en el equipo, es... Coolfish. Ahí lo tenéis. Pop. Pues ya sabéis. Los modelos están muy bien hechos, la verdad, ¿eh? Bien redondeados. Buenas animaciones. Como veis, la colilla ahí. Hace... Y se mueve así como... Bueno. Oh, qué majestuoso. Es que esto es verlo y... Oh, qué majestuoso. Vamos a sacar a Octi-Jerry, que me gusta más. Y ahora vamos a ver las versiones Shiny de cada uno de ellos. Vale, chicos. Pues aquí los tengo, las versiones Shiny de cada uno. Pues aquí las veis. Los modelos son las estatuas para que se quedaran quietos. Mira. Cómo molesta Noctowl. Este es el tamaño más grande de Noctowl. Este también es de Huthuth, de Octi-Jerry, Remorite y Quilfil. Son los más grandes. Y estos también. Clefa, este es el más grande. Y su variocolor, como veis, son rosas. La mayoría... O sea, este, este, aquí, aquí. Son rosas y los otros tres, amarillos. Con tonos naranjas. Bueno. Ya sabéis. Estas son las versiones Shiny, variocolor... Como queráis llamarlo. Están chulas. Están chulas. Deliver me gusta más sin ella. Y mira que Deliver no me gusta mucho. Por... El modelo sí me gusta. Eso sí. Es que el modelo es el que más me gusta de los que han puesto. El modelo este. Y el de Noctowl también. Me recuerda mucho al Pokémon... Colosseum. Bueno, Colosseum no. Al... Sí, al Colosseum. Vale. Así que continuamos. Seguimos por los ítems. Los objetos que han puesto de nuevo. Se han puesto unos cuantos. Todavía hay dos que no tienen usos. Que son estos dos. Por lo menos no lo pone. Y no sé para qué sirven. A lo mejor luego lo pondrán después. Lo que pasa es que ya no puedo hacer nada. Pero como veis... Como que hace algo. Pero no se ve el qué. ¿Sabéis? No... No hace nada con el Pokémon. No lo sé muy bien. No lo sé muy bien. Pero bueno. Y lo demás todo es... Pues son vallas. Han añadido más vallas de las que había. Os acordáis que añadieron unas cuantas. Pues han añadido... Pues un montón más. Como veis... Eh... No sé muy bien qué hace cada una. Porque son un montón. Pero bueno. Eh... Han añadido también nuevas habilidades de los Pokémon. Que ya sabéis que estaban intentando añadir habilidades que tiene cada Pokémon. Y han añadido inmunidad. Que es que no puede envenenarse. Iron Barbs. Que es punta de acero. Que es como piel tosca. Más o menos. ¿No? Que se hace daño... Y... Y... Por el tanto por ciento de vida. No sé muy bien cuánto por ciento. Pero bueno. Es eso. Marble Skate. Que es escama especial. Eh... Sunforce. Que es... Eh... Tormenta de arena. ¿No? O algo así parecido. Y Sunroos. Que le aumenta la velocidad de... Eh... La velocidad del Pokémon. Si hay una tormenta de arena. Básicamente. Es... Es... Es todo lo que han añadido de habilidades. Luego han añadido ciertas cosas. Ciertos comandos. Ciertos arreglos. Debugs. Eh... Esto todavía no lo han arreglado. Ni lo han puesto... Este es el Ambil. ¿Vale? Para que os acordéis. Mechanical Ambil. Eh... Han puesto esto. Para que ya se vea aquí en el ítem. Y no se vea la textura esa rara que salía. Aquí creo que si lo ponemos. Si sale aquí. Pero aquí no. Aquí ya sale bien. Pero todavía no tiene textura. No tiene... Pues eso. Bien puesto. Porque es un bloque aquí. Un horno por detrás. Por todos los lados. Y tampoco es plan. Pues eso es todo. La verdad. Como si fuera poco. He dicho... Los Pokémon. Un cambio bastante grande de Pokémon. Y... Y... Pues eso. Bastante. 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 Bastante contento. Con los nuevos Pokémon. Que han salido. Y bastante chulos. Ah, Pichuto. Como te quiero. Pichuto. Nocturl también me encanta. Y en estatua mola. Mucho. 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 Así que nada más por mi parte. Espero que os haya gustado esta review. De Pixelmon 3.3.2. Para Minecraft 1.7.10. Así que nada más por mi parte. Chao. Ya sabéis. Esta tarde. Pixelmon 3. Capítulo 8. Chao. 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 Chao.